Bienvenidos como siempre a resolveros a un nuevo video de noticias a AC Milan La serie que todo el mundo está en el canal y que a mi realmente me encanta producir para ustedes Y hoy tenemos un video como siempre muy lleno de información sobre el AC Milan Y comencemos con todo este video Arranquemos con todo dejando ya tu like por este gran Milan que ya está a punto de darse Hacer Derby Inter Milan, ya falta muy pero que muy poco así que vamos a arreglar este video por eso Vamos ya con el tema de las camisetas de la robación Y como siempre de las camisetas de 7football.net Una gran cuenta donde pueden obviamente encontrar indumentarias, camisetas de tanto selecciones como clubes muy buenas Obviamente incluidas la del Milan, hacer envíos a todo el mundo Y también tiene un código de descuento que es PIPO con el cual tiene un 15% de descuento Les dejo como siempre abajo el link en la descripción de este video Y nada gente muy recomendada si quieres una camiseta que no has podido encontrar en tu país Ahí lo puedes encontrar y obviamente llegan 100% fiables Vamos con las noticias del día de hoy, tenemos el tema de Jeremy Bogat Este jugador de Sassuolo que nos gusta bastante de nosotros Puede parecer que el Milan como que aún no se ha olvidado de él Y según vía TMW, Juventus, Atalanta, NaNapoli y otros clubes están bastante interesados también en la situación de este jugador Digamos que es un jugador que tiene para mí mucho futuro y mucho mercado Sobre todo la Premier creo que se puede interesar en un jugador de este estilo, de estas características Así que creo que el Milan va a ser muy complicado que pueda venir la verdad Porque tenemos a Leao y a Redis por esa banda Y creo que es una historia de Bogat que no creo que se dé con el Milan Pero bueno, ojalá que sí, a lo mejor no se pasa algo y pueda venir Estaría muy bien Pero yo soy sincero, creo que al menos el Milan no está tan metido en un fichaje de este estilo Por la posición en la que está el jugador Que es una posición que ya viene y tiene bastante abarcada También el Milan no se olvida del jugador Mateo Pessina Que está jugando muy bien con el Atalanta Y el tema interesante con este jugador es que digamos que el Milan tiene el 50% de la futura venta de este jugador Así que digamos que si el Milan por ejemplo le tiene que pagar 10 millones a ese solo Le pagaría solo 5 porque tiene el 50% de los derechos del jugador Así que creo que es algo que al final se puede aprovechar Un jugador que puede ser útil en el AC Milan, joven, italiano Por lo cual por qué no, ya se ha hablado antes Y creo que seguramente salgo a pensar ya que es un fichaje bueno Y con un costo por esta parte que el Milan aún posee de él Que sería reducido Así que me parece bien y creo que todo el mundo estaría bastante de acuerdo En la llegada de este jugador probablemente tener un papel medio secundario en el Milan Con el tema de la renovación de Frank Kessi Pues se habla de estos días que puede ser que ya lo quieran renovar hasta el 2026 Y que se haría más o menos 3 millones más bonus para el señor Kessi por cada año, por cada temporada 3 millones más bonus está bastante bien Creo que es un buen salario, un salario bastante bueno Y creo que se lo merece El final es un jugador que ha estado muy bien Y seguramente de los mejores que han fichado el Milan en los últimos 3 años Por lo cual creo que se lo merece Aparte tiene mucho mercado Kessi, o sea en plan la Premier lo quiere bastante Y creo que lo mejor es renovarlo lo antes posible para que no llegue un equipo inglés O sea cual sea, porque todos tienen mucho dinero Y ofrezca 80 millones, yo que sé, y se lo lleve Así que esperemos que se quede y quizá siendo un razonero muy leal como siempre Vamos con el tema complicado al día de hoy Pues según reporta Sport Mediacer, de una gran cadena aquí en Italia Informa sobre el tema del Gillo de algún mes o renovación Que está bastante complicada Digamos que el Milan le ofrecerá a el Gillo un contrato por unos 5 años De 7 millones de euros Lo cual obviamente Radio al parecer no quiere Ya que quiere como unos 10 millones más o menos En caso de una salida del Gillo El Milan estará interesado tanto en Musso como en Mered Dos buenos porteros de la Serie A También tenemos por ahí equipos atentos como son Juventus Como seguramente serán Chelsea, algunos de la Premier A lo mejor Barcelona también Están al lado de que después están interesados en Gillo una vez que pueda salir La Juve es el que creo que es la más interesada de todas Por el tema de que siempre lo ha querido Y aparte que es un jugador italiano Lo cual hay que estar muy atento En plan es una situación muy complicada Lo que se sabe es que se ha informado también De que esta vez como que Gillo no quiere drama No quiere el show de la última vez que pasó con la renovación Por lo cual quiere que todo sea más tranquilo Pero lo que pide, digamos, Rayola Y lo que el Milan puede dar es bastante diferente O es un espacio de millones importante Vamos a ver qué pasa Yo creo que seguramente Gillo debería terminar renovando En plan, que creo que será lo que va a pasar Porque no me imagino a un Gillo saliendo del Milan Ahora mismo que estamos punteros Que a lo mejor podemos ganar algo Ya en Champions y tal Creo que no sería algo posible O que no tendría sentido En plan, si han estado los años malos Pues debería estar por lo menos unos cuantos buenos Así que creo que Gillo se quiere quedar Pero sí es verdad que es un jugador con mucho caché Con mucho mercado Con mucha fama Y obviamente su precio se eleva Aparte también tiene un gran nivel de juego Que creo que hay que también apreciar No lo sé qué va a pasar Esperemos que obviamente Rayola pueda un poco ceder Pero también hay que entender Que al final es un trabajo Y es su trabajo de ser futbolista Y tiene también derecho a pedir Lo que ellos crean que deben ser pagados Así que esperemos que obviamente Todo se resuelva bien Que seamos capaces de renovarlo Porque dejarlo ahí sería un total bochorno Y no puede pasar En plan eso no puede pasar O por lo menos ahora Que se viene un Milan Que va a Champions y todo esto Por lo cual no tiene sentido dejar ir figuras Como Gillo Obviamente la directiva está bastante clara De que lo quiere renovar Obviamente O sea no hay ningún tipo de duda Pero obviamente Del tema de querer Al tema económico Hay diferencias Porque obviamente la economía Es algo importante Y con gente como Gacidis Que lo saben manejar muy bien No se van a estar pagando cifras Que no sean justas Porque obviamente No se puede perder dinero Y si se puede Obviamente Mantener todo menos caro Mejor Esperemos que pasa Porque me lo informe aquí en el canal Y esperemos que todo se pueda resolver De la mejor manera posible Que se haya con un Gillo Firmando al menos por 3 años más Piori también hizo una conferencia de prensa Sobre el partido Que se llena en Jakarta de Spezia Y pues preguntaron Sobre Sadanobli Y pues dijo que sí Que va a arrancar desde el primer minuto Que ya está listo para jugar Con todo el 10 turco También se dice Que hay un poco de Digamos Balotaggio O de duda En quién va a estar Entre Leao y Revis Ya que como sabemos Tenemos ya casi toda la plantilla disponible Y si vienen problemas lindos Para el Milan O para Pioli Que es escoger quién va a jugar Con ahora todo disponible Obviamente tienes que Meter a los 11 Que tú más quieras Y Leao y Revis Son dos buenas opciones Por la izquierda Yo creo que seguramente Se quede con Revis Pero bueno Veremos qué pasa Y también veremos Quién juega mañana Contra Spezia Con el tema de Benacer Pues digo que está En buenas condiciones Y que seguramente tenga minutos No creo que sea titular Pero sí creo que estará Al menos desde minutos 60 O 70 Por lo menos Comparemos la serie La última que ganó el Milan Que fue la del 2011 Con la actual Y pues vemos que Después de 21 partidos El Milan tenía En esos años En el 2011 Tenía 44 puntos Y en la actual Tenemos también 21 partidos Con 49 Por lo cual pinta muy bien También éramos líderes En ese momento Así que creo que Las posibilidades De gente son altas En plan Ganar no es imposible Este año Pero depende mucho De continuar así Del derbi Depende mucho Depende mucho De que O sea creo que ahora mismo Si pudimos pasar ese periodo Tan complicado De estos últimos dos meses Con tantas lesiones Y bajas Ahora que estamos Casi toda la plantilla completa Deberíamos jugar mejor Y tener más oportunidades Para poder ganar Yo tengo mucha confianza En este equipo Y por más que ganemos o no Voy a estar muy orgulloso Porque este es un Milan Que compite Que juega bien Y que gusta Y que tarde o temprano Los trofeos van a llegar Si jugamos así Y si estamos así Así que ya Con el IRE Champions Yo agradezco muchísimo La temporada Pero si le puede pelear La liga Hay que pelearla Porque es un O sea Vale muchísimo la liga Aparte Ser el primero En tantos años En ganarse a la Juve Es un punto extra Y espero que obviamente Si Mian lo puede lograr Que yo creo que lo puede hacer La podamos conseguir Ojalá que todo sea todo bien Y que estemos hablando De esto en cinco meses Como una anécdota Y celebrando Se habla por ahí De los nueve del Milan Que podrían estar interesados En fichar en un mes Que Ibra ya no esté Y pues habla también Del señor Elnesiri Este jugador del Sevilla A ver Yo creo que este jugador No creo que venga para ese Milan Creo que en España Hay más humo Que en todas partes Blan tira mucho humo Por cualquier cosa Yo creo que no va a llegar Elnesiri Lautaro pueda salir En caso de que no sé Se lo quiera llevar el Barça O algún equipo Así que No lo sé Yo creo que al Inter Como que le encanta Fastidiar en los mercados De Almila Y bueno Si van por Belotti Sería una cosa increíble Y como se vaya al Inter Me corto un huevo Pero espero que obviamente no Y que si sale del Torino Venga Almila O fuera de Italia Así que Esperemos que venga Almila Ojalá Porque la verdad Sería un sueño Verlo con Almila Y creo que iría muy bien Y sería un jugador perfecto Para este equipo de Pioli Una vez que Ibra Se acabe Que yo creo que Puede ser en 50 años Puede estar hasta loco Y a lo mejor voy a estar los 100 No lo sé Pero bueno Veremos que pase Y obviamente lo informaré aquí Por el canal Vamos con los saludos Para los papulos Que me han seguido Como siempre Mr. Pipo Yor Un saludo para el señor Eduardo Magallanes Para Manito Para Esteban Gómez Para Maca Para Flores Alfonso Y para Carlos Niño Un saludo para todos ustedes Y si queréis un saludo Aquí en mi canal Como se me sigue Mr. Pipo Yor Y nada gente Me despido Ha sido un buen día de noticias Ya tenemos en la nada ya El partido contra la Spezia Un partido que Yo les he dicho Que suena fácil Pero claramente Es un equipo que tiene mucha Calidad últimamente Que está jugando bien Que le ganó al Napoli Que nos dio problemas En el primer partido Así que claramente Hay que estar atentos Y dejarlo mejor en cada partido Y ya se viene también el derbi Así que hay que evitar Cualquier lesión y expulsión Hay que estar perfectos Para el derbi Porque es un partido Que vale 6 puntos En caso de que lo ganemos Y que ojalá Se pueda ganar Y razoneros Estoy ahora mismo en directo En plan Ahora que subo este directo Ahora mismo estoy en directo Ya en Twitch En Twitch PeopleYork Con 2K Estaré jugando un rato FIFA Unas 3 horas Por lo cual tienen tiempo En plan 3 horas Desde que suba este video Al canal Así que Vénganse a Twitch Vamos a pasarla muy bien ahí Estamos ya cerca De acabar la primera temporada Ya a ver si vamos a Champions o no Y ahora vamos a darle con todo Con los luchajes Con Zobin Con Melotti Y toda esta gente Así que vamos a darle muy bien Si quieres unirte al directo Ve ya mismo Y usa el link De Twitch O búscame en Twitch Como VivoYork Con 2K Y únete ya al directo Que estaremos en vivo Cuando suba este video Por lo cual Vente ya a Twitch Papucho Y nada gente Me despido Se les quiere mucho ForzaMilas A ver como es mañana Los espero como siempre En el directo Postpartido Un saludo por aquí Y dejo que sean amigos En el canal También está excelente Muy buenos videos Por aquí Los dejo siempre Papucho Por aquí Mi canal Te va a suscribir al canal Y también Mi canal secundario Y nada gente Me despido Se les quiere Un saludo para todo el mundo Y nos vemos mañana En el postpartido De Mirá en Especia Aquí en VivoYork